Que no me nieguen el último trago Que no me perdonen nadie en la vida Y sobre los paquetes de tabaco Se impriman poesía, se impriman poesía Al menos que después no sea tarde Al menos que después no me arrepienta Para poder volver a tropizarme Con la misma piedra, con la misma piedra Que vuelva a llover sobre mojado Y en los charquitos salte la rana Que siga el corazón desengañado Sin darse de baja, sin darse de baja Y jugar a vivir, y jugarse la vida Y volver a morir por las causas perdidas Y jugar a vivir, y jugarse la vida Y volver a morir por las causas perdidas Que no me pierda el miedo a perderte Y la verdad no me quita el sueño Que siempre se tiente a la suerte Con el primer beso, con el primer beso Al menos que otra vez lloren de nuevo Los ojos que no miden la distancia Que cure lo que no me cura el tiempo Y el agua es salada, y el agua es salada Que las promesas no vayan a misa Y no haya favor, por favores Que los enamorados se rindan Sin condiciones, sin condiciones Y jugar a vivir, y jugarse la vida Y volver a morir por las causas perdidas Y jugar a vivir, y jugarse la vida Y volver a morir por las causas perdidas Y jugar a vivir, y jugarse la vida Y volver a morir por las causas perdidas Y jugar a vivir, y jugarse la vida